Bien, pues mire, esto nos da mucho gusto que dé inicio esta obra que se va a realizar aquí en esta colonia, dado que la situación que prevalece aquí en este predio aquí, que es el área verde, que precisamente está destinada para una casa de usos múltiples, o como ya comúnmente se le conoce como centro comunitario. Y esto nos va a traer muchos beneficios, dado que aquí hay muchas personas que no tienen un lugar a donde acudir para poder realizar actividades como las señoras, talleres de cocina, talleres de costura, a los niños, bibliotecas, pues como por ejemplo cuentacuentos, actividades por ejemplo culturales, como son danzas, bailes, y esto pues va a ayudar mucho para que los niños no pierdan el tiempo en otras cosas, y así alejarlos también de los posibles vicios en los que puedan caer. Ahora, esto pues nos va a traer muchos beneficios, dado que se pretende pues también realizar unas obras de unas oficinas, que son precisamente para el apoyo a la mujer violentada, y esto pues va a ayudarnos mucho aquí, no tanto a la colonia, sino que también a todo el estado de Colima, aquí en la ciudad. Y la otra es que, dado esto aquí, pues nos están limpiando ahorita para empezar, todas estas piedras, esto pues propicia mucho las alimañas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay, nos ha tocado ver culebras, alacranes, y esto pues... Sí, sí, no, pero bueno, es un hábitat de ellos, pero también esto requiere una limpieza. Y pues me da gusto que esto nos va a beneficiar en mucho a toda la población de esta colonia. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Carrillo Molina. Soy el presidente del Comité de Barrios, o que ya es ahora Comité de Participación Ciudadana. ¿Verdad?